La intención de los retos es un pelín diferente a lo que hicieron el año pasado, pero vamos a empezar un poquito con la introducción de lo que es el campo, que ya deben saberlo, pero bueno. La intención nuestra del campo es que conozcan, básicamente el objetivo es que conozcan las universidades, tanto de La Laguna como de Las Palmas de Gran Canaria, y que entiendan, lo están viendo en sus centros educativos, pero que entiendan un poco cómo se hace ciencia. Existen unos clichés sobre lo que es el científico y tal, pero queremos que tengan una visión lo más amplia posible de lo que es ciencia y en qué se hace ciencia en el siglo XXI. Se hace ciencia no solo en física, en matemática, en ingeniería, también se hace en historia, en geografía, en psicología, cosas que antes eran como, yo hago ciencias, yo hago letras, y ahora eso ya está bastante difuminado. Y ese es básicamente nuestro objetivo, que vean qué es la ciencia y cómo se hace ciencia en nuestras universidades. ¿De acuerdo? Ustedes hicieron el año pasado el 1, que eran los proyectos IMAGD, que era un poco la introducción al mundo este del método científico, y este año tienen los retos. Ya creemos que tienen el suficiente bagaje como para volar un poquito más suelto. Y tenemos, le hemos propuesto dos retos, uno por universidad, que es lo que vamos a hacer en los próximos días. Este año estos son los números. Tenemos como el año pasado 120 seleccionados, 100 para el primero, que era el de la IMAGD, y 20 para que son ustedes el de reto. Esto es por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y por la provincia de Las Palmas. Ustedes están más equilibraditos, hay de todas las islas. Aquí este año, tanto de La Palma como de El Hierro, no tuvimos mucho éxito en la convocatoria. Y básicamente es Tenerife y La Gomera. Esto es un poco lo que ustedes hacían el año pasado, en dos semanas. Pues vienen un poco, quitando también la investigación en sí que hicieron, pues tienen una formación complementaria. Este año, esa formación va sobre inglés científico, una cosa que está muy en boga ahora, lo del pensamiento computacional, y un poco divulgación. La divulgación científica es algo que ustedes, aquellos que se dediquen a cualquier área de la ciencia, tendrán que hacer en un futuro. Ustedes básicamente van a vivir del dinero público. Entonces, se les exige que devuelvan a la sociedad parte de lo que han invertido, y es en saber. ¿De acuerdo? Ustedes mantienen la obligación, con mayúsculas, de explicar a la gente en qué se va su dinero. En qué investigo, cuáles son mis objetivos, qué hago, etcétera, etcétera, etcétera. No es solo investigar con tal cáncer, sino también tengo que explicar a la gente cómo investigo yo con tal cáncer. ¿De acuerdo? Son facetas que antes básicamente no existían, y ahora son nuevas labores, nuevos trabajos, nuevas obligaciones de la gente que se dedica a la ciencia. No solo investigar, sino divulgar a quien te paga, cómo haces esa divulgación, esa investigación, perdón. ¿De acuerdo? Después tendríamos una serie de talleres, de electrónica y cosas así, y visitas a Centro CIMAS-D, tanto aquí como en Las Palmas. Si recuerdan, pues estos son los ejes que teníamos. Muchas veces dicen, yo quería hacer algo de biomedicina y me toca irme de pateo con los de geografía, no era lo que yo quería. Eso es irrelevante. O sea, el proyecto que hagan no es tan importante como el hecho de hacer el campus en su globalidad. ¿De acuerdo? No van a salir doctores en medicina por hacer aquí dos semanas en el campus de biomedicina. Lo que interesa es que todos más o menos van a tener una visión similar de lo que es el funcionamiento de las universidades. Esta es la de ustedes, este año. ¿De acuerdo? Los retos. Ahora ustedes están en cuarto y yo primero de bachillerato. Van a estar estas dos semanas con nosotros. Una semana aquí, una semana con el reto de Las Palmas. Tendrán 28 horas contadas para la resolución de esos retos. También tendríamos talleres científicos, como lo que les había comentado, y visitas a centros de investigación y desarrollo de las universidades. Esos son el contaje en horas de lo que vamos a hacer esta semana. El reto uno es de astronomía y el reto dos es en la Plocán, en Las Palmas. ¿De acuerdo? El primero, que es el de astronomía, tomarán datos, curvas de luz, o sea, imágenes de asteroides durante mucho tiempo, es tener una serie de datos y de esa serie de datos buscar variaciones de una imagen frente a otra. Y con eso lo que intentamos sacar es el estado dinámico de los asteroides. Si giran, como giran, como rotan sus órbitas, etcétera, etcétera, etcétera. Este es bastante intensivo, en el sentido de que la intención es que vean que la ciencia es paciencia. O sea, yo no resuelvo todo cogiendo dos datos y de ahí saco, no, hay que coger miles de datos. ¿De acuerdo? Y trabajar con muchos de ellos. Muchas veces verás que me equivoco, que tengo que empezar de nuevo, bla, 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 bla. O sea, eso es ciencia, no es llegar, esto de las pelis que de repente ves que lo descubren todo de repente, o el CCI. No, no, eso no es así. La ciencia necesita bastante paciencia y analizar los datos, ver las fuentes de error, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un poco la intención de este campo. Tendrán arriba una estancia en el observatorio para observar y que vean cómo es el funcionamiento de un observatorio astronómico. Por ejemplo, dentro de este campo, de este reto, existe también, como el que lo organiza también, están organizando una escuela paralela que tienen de astronomía en el observatorio. ¿De acuerdo? Entonces, el mejor grupo pues haría también la estancia con esta gente. Y creo que, ¿dónde era Laura? En Namibia o por ahí, Uganda o... Y uno de ustedes sería seleccionado para ir con esta gente a ver un eclipse de sol en no sé dónde en el 2019. ¿De acuerdo? ¿Namibia o...? En agosto de 2018. ¿Ella? Ah, ¿el este año? Ah, vale. Entonces, en Namibia este año irían con ellos a ver el eclipse. ¿De acuerdo? El que hagamos en la... El que se va a hacer en Las Palmas Gran Canaria lo dirige la gente de Plocan, de la plataforma oceánica. Lo que son de Las Palmas es eso que está flotando en... Vale. Entonces, el... Ahora tiene al lado un molino, estos superchachis de energía diáblica. Pues es el diseño. La robótica es importantísima ahora mismo en la investigación oceanográfica. Porque puedes meterlo a la profundidad que quieres y si se rompe, bueno, es un robot, no es una persona. Y los robots son superimportantes a la hora de hacer medidas a largo periodo de parámetros oceánicos. Hay robots que simplemente lo sueltan ahora en Las Palmas y estará años dando vueltas alrededor del globo. ¿De acuerdo? Tomando medidas a distintas profundidades de distintos parámetros oceanográficos, etcétera, etcétera. Pues para que tengan una idea de cómo funciona este tipo de metodología, pues tienen este segundo reto que es la construcción de ese robot submarino. ¿De acuerdo? Es también un sistema de trabajar bastante chulo. La PLOCAN es lo que en Tenerife es el Instituto de Astrofísica, en Las Palmas es PLOCAN. ¿De acuerdo? Son áreas de investigación, lo que se llaman estratégicas del gobierno. La oceanografía, en el caso de Las Palmas, y la astrofísica, una de ellas, en el caso nuestro de aquí. ¿De acuerdo? El campo no es gratis. Entonces, también aquellos de ustedes que se vayan a dedicar, bueno, todos a la ciencia, que sepan que un porcentaje muy, muy grande del tiempo es ir a buscar dinero. ¿De acuerdo? Ustedes no van a ir a un laboratorio y quiero esto, 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 esto para montar mi investigación. Hay que solicitar dinero, hay que solicitar ayuda, hay que colaborar con otros grupos para poder pedir subvenciones y demás a quien sea, como grandes grupos. Entonces, la búsqueda de perrita es una parte fundamental de la labor de un investigador. Y consigues perras si haces buena investigación. Porque cuando vas a pedir dinero es porque has hecho algo bueno. Si no haces algo bueno, no te van a seguir financiando. ¿De acuerdo? Entonces, existe ese balance. En el caso nuestro, no es que hagamos ciencia con este campus, pero también es fundamental el buscar dinero para mantener este campus, porque todo cuesta algo de dinero. Y también es verdad que muchos de los investigadores, bueno, todos los que participan, no cobran. ¿De acuerdo? Lo hacen con bastantes ganas de ayudar y lo que se está pagando es básicamente la manutención de ustedes, el equipo de laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los investigadores para esto, y que es una cosa que es propia de aquí, porque en otros lados sí que cobran, aquí lo hacen porque tienen ganas de que ustedes vean lo bonito y lo interesante que es la ciencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estos son los organizadores, somos nosotros, la Laguna, la Universidad de Las Palmas y las fundaciones generales, que son como instituciones paralelas a las universidades. Son los que buscan un poco la conexión con las empresas. Todo el saber que se genera en la universidad, cómo repercute en la sociedad. Básicamente es a través de conexión universidad con las empresas. Entonces las universidades tienen lo que se llaman fundaciones generales, que son esa conexión entre lo que es la universidad pura y el entorno social. Y después colaboran, pues, todo esto. Colaborar significa que ponen dinerillos, tanto el gobierno de Canarias, la fundación DISA, INTEC, METIC, que son del cabildo, la parte de educación y divulgación de los cabildos. Y también el patrocinio, pues, para viajes, comida, para los picnic, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos a todos estos patrocinadores. El astrofísico, el SESIG, el Instituto Español de Sonografía, la PLOCAN, la EMED, que es el meteorológico, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense en la cantidad de gente con la que hay que ir a hablar para que nos presten ayuda a la hora de que ustedes tengan una estancia lo más interesante posible. ¿De acuerdo? Esto era un poquito la... A mí me gustaba hablar mucho, así que paso rápido la historia. Lo que interesa son ustedes. ¿De acuerdo? Los retos, sobre todo el de aquí, es intensivo de trabajo. ¿De acuerdo? Pero ustedes están... No va a ser que van a... Es como un examen estos de los últimos que han hecho. Pero sí que interesa que vean en los dos retos que para hacer algo hay que currárselo. ¿De acuerdo? Recuerden lo que hicieron el año pasado. O sea, el tipo de meteorología de trabajo va a ser algo parecido. Pero este año lo que interesa es que vuelan ustedes un poquito más sueltos. ¿De acuerdo? Que no estemos tan encima de ustedes, sino que los dos retos que se les plantean en grupos, de cinco, trabajar en grupos de cinco, irán un poco desarrollando estos retos. ¿De acuerdo? Y recuerden que en el caso del de astrofísica, tiene ese reto extra, entre comillas, que sería la persona que esta gente decida que es el que más o la que más se lo ha currado o más interesado, o lo que sea, lo que sea, iría a lo del eclipse este de sol. En agosto. Si, debe ser en Namibia o por ahí. Vale. Que sea astrofísico se me va el riesgo en la curva de luz. ¿De acuerdo? Pues eso era un poco lo que les quería contar. Si tienen alguna duda, lo que sea, recuerden que el campus también es de ustedes. O sea, cualquier cosa que, oye, pues yo creo que esto para otro año o por qué no intentan. ¿De acuerdo? Cualquier sugerencia, queja o lo que sea, para nosotros es más que bienvenida, porque lo que nos interesa es mejorarlo. Y no se ven ustedes como los alumnos que vienen y se van. ¿De acuerdo? Interesa que ustedes sean parte del campus, no solo recibiendo la información, sino también intentando ayudar a que lo podamos mejorar dentro de nuestras posibilidades. ¿De acuerdo? Pues disfrútenlo, pásenlo bien y cuenten muchos asteroides. ¿De acuerdo? Gracias, chicos. Gracias.